hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este día les voy a enseñar cómo cambiar un sistema de riego se le voy a cambiar dos a mi casa de estos acá se llaman sprinkler estos tiran agua al zacate entonces aquí nos servían prácticamente todos ayer yo ya cambié lo que son los demás pero hoy vamos a cambiar dos para que ustedes miren cómo es el proceso y aparte de eso estamos estrenando micrófono así que espero me estén escuchando bien porque por el momento no sé cómo va a salir la grabación hasta que yo vaya a editar el vídeo así que sin más preámbulos vámonos con el vídeo bueno amigos para esto vamos a utilizar lo que es una tenaza una perica ustedes le llamen un desarmador una pala y por aquí se me cayó una cucharita así que vamos a empezar con el primero vengan síganme por acá miren para esto se hace el hoyo de esta manera para los que no saben yo trabajo en construcción así que les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos en el trabajo se hace con la pala para que pueda salir lo que es todo el zacate y después volverlo a poner aquí como ustedes ven ya salió lo que es nuestra parte del zacate miren ahora acércate por acá miren aquí está lo que es el el sistema de riego miren este ya no sirve ni siquiera se mete todo para adentro miren ya ni se mete y para que ustedes se den una idea cómo es uno nuevo fíjense bien miren desde que lo sueltas se va con presión esos están buenos este no sirve lo vamos a cambiar bueno miren para esto hay que escarbarle lo suficiente al al 5 al sistema de riego porque esto va enroscado entonces como pueden ver aquí grabo aquí esto va enroscado entonces hay que desenroscarlo de esta manera y si tiene agua un poquito de agua tiene que caer abajo en la tierra porque si se va adentro del hoyo no sirve de nada si ven ahí sale un poquito de agua entonces es la intención de abrir un poco más grande el hoyo porque no se tiene que ensuciar lo que es nada esta parte de aquí de agua porque si no eso va a parar al nuevo riego y se tapan y y y ok vamos a cambiar el de aquí fíjense bien este problema que tiene este para empezar el de aquí no sirve no tira bien el agua ok está aquí y otra que está muy adentro fíjense bien aquí está escondido miren ok entonces lo vamos a sacar ahorita y le vamos a poner uno más grande para que quede un poquito más afuera también ok y el mismo proceso vamos a abrir con la pala y con la pala siempre hay que tener cuidado de no romper las pipas que están abajo y se rompe una de esas ya valió ok ahí está y para este vamos a hacer el mismo proceso sacar la tierra miren que hondo está este este está muy profundo entonces vamos a poner uno que esté un poquito más grande así que vamos a sacar la tierra y bueno para este es el mismo proceso se le pone lo que es la rosca se aprieta y miren este es diferente vamos a poner un 0 a 360 por el motivo que miren dónde está este este está en una esquina de cemento entonces nosotros necesitamos que el agua salga para allá y para allá y para allá y sólo este es sólo este sprinkler sólo este sistema de riego este en especial puede hacer esa función porque se puede regular de esa manera así que de igual forma miren lo vamos a enroscar 15 y ahora va a quedar más alto Para eso No está Ya quedó más alto yo voy voy a voy a Hacer la tierra porque yo sé que me vas a estar ligando Aar De sacar Y uno viene aquí tienes sacarte de más 2 unas, y miren, aquí está ya armado, esta tierra echándole agua se desaparece, así que miren, el otro ni se veía, ahora si ya está perfecto, miren, le voy a dar una vuelta porque sé que está de lado, por ahí, y ahora amigos voy a cerrar el otro hoyo de allá y vamos a proceder a prenderlo y a programarles como necesitamos que tire el agua, bueno ya quedaron listos, ahora fíjense bien, aquí puse uno y aquí está el otro, aquí está el otro, entonces ahorita lo vamos a ir a prender para ver cómo funciona y lo vamos a programar con un desarmador, el desarmador tiene que ser una puntita fina y que quede bien en el sistema de riego, hay desarmador especial para hacer esto pero yo no lo tengo, pero esto es igual, si agarra funciona igual, entonces vamos a encenderlo, aquí están lo que son todas las válvulas que manejan el agua, entonces esta es la de mi jardín, aquí se prende, voy a ponerle, ya estaría, no funcionaba, ya estaría, no funcionaba, ya estaría, no funcionaba, voy a ponerle, ya estaría, ya estaría, no funcionaba, ya estaría, no funcionaba, ya estaría, 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 vuelta y se regula así el programa miren ahí como pueden ver está tirando perfectamente para acá y también para caminos entonces lo que vamos a hacer es bajarle un poquito la presión del agua porque está tirando mucho para afuera lo agarramos de acá arriba con el desarmador lo apretamos ahí ahí está tirando perfecto aquí está el otro está tirando está tirando cruzado le agarramos acá miren trabajamos un poquito la presión y ahí está miren pues bueno así le hicimos para cambiar un sprinkler un sistema de riego de la casa espero les haya gustado el vídeo vamos a seguir subiendo más contenido así que nos vemos hasta la próxima no se pierdan adiós yo ¡Suscríbete al canal!